Cuando ayer el senador Miguel Ángel Pichetto dijo voto por obediencia de ella, no fueron esas palabras, pero el significado es este, ¿no? Creo que más allá de expresar su atajo, o a respecto a ningún muneo que sufrió como tantos otros dentro del kirchnerismo, durante todos estos años en los cuales el kirchnerismo y sobre todo la presidenta transformó a la Congreso, no en una escribanía, es una mala imagen, lo transformó en una dependencia, una dependencia limitada a cumplir órdenes sin ninguna posibilidad de debates importantes en los temas presentantes que él se entojaba. Digo, Pichetto expresó ese atajo, no tenía por qué decir eso, de que, bueno, espero que los diputados se modifiquen los que estamos votando acá en el senador, es que él mismo votó. Al expresarlo, obviamente cayó en una contradicción, ¿no? Que se hace un debate muy profundo, un político, ¿es un soldado o es un político? Porque, bueno, se grite yo, mañana le pueden ordenar votar las peores leyes. Y entonces, ¿qué hace un político? Y me parece que este es un tema muy profundo, que ha puesto en superficie Pichetto, ¿por qué? Porque el kirchnerismo ha sido, otra vez, la apología del verticalismo. Y aquel transversal, transalidad real, ¿se acuerda de la cual hablaba Néstor Kirchner en el 2007, que cuando lo buscó a Pichetto, no ha pasado tanto tiempo, pero sí lo que ha quedado en el estado es el concepto de hacer la política feudal del gobierno de la presidenta, que comienza a cambiar. Y espero que cambie mucho más. Y espero que la misma presidenta se dé cuenta de lo importante de cambiar esto. No porque no haya un orden, no, no. Obviamente, en un gobierno, alguien toma la decisión. Bueno, nosotros le dicen, bueno, hagamos esto, pero se toma la decisión, después de discutir las cosas, dentro del gobierno, decir, bueno, ¿y a vos qué te parece? ¿y a vos qué te parece? Y de darle presencia a quienes también tienen consigo otro. Porque los legisladores son representantes del pueblo, tan representantes del pueblo como la presidenta. Esto lo anuló el kirchnerismo en estos años. Y entonces mandaba el libro cerrado, no, esta ley va así, no se droga ni una cosa. El gobierno no está para eso. Y por supuesto que los políticos, aún los políticos del mismo partido, tampoco están para eso. Están para compartir una idea, pero para decir, no, mire, esto no me parece bien. Esto no me parece lo otro. Veamos esto, veamos cómo corregirlo. Están para expresar sus opiniones, y para que en esa situación de debate se mejore la calidad de los instrumentos que se borran en el Congreso. Usted es la esencia de la democracia. Si no, el Congreso no le tendría sentido. Porque si la función del Congreso sería aprobar lo que manda el Ejecutivo, ¿para qué existe el Congreso? Entonces sí es un gasto de libertad. O decir, no, mire, y minimo, no, si tratar el Congreso es demorar un trámite, nada más no, no, eso está para otras cosas. Aún dentro del oficialismo. Porque la victoria no da derecho. El ser el 54% no da la razón. La razón no es algo cualitativo. Usted puede tener un 100% de los votos y estar equivocado. Y puede tener un 1% y sabe que tiene la razón. La razón no es algo cualitativo, es cualitativo. Por eso, esto que ayer Pichito expresó es profundo. Y tiene que ver con los desafíos que tenemos adelante para cambiar la democracia. Porque esto que ellos tenemos no es democracia. Mandar una ley para decir que esta ley va al Congreso y no se modifica ni una coba. Eso no es democracia. Mandar una ley para decir, bueno, esta es la idea que nosotros tenemos. Este proyecto, después, dentro de la idea fundamental, veamos cómo se debate. Y a lo mejor dentro del oficialismo hay que decir, no, mire, esto no está en conjunción con lo que son los objetivos ideológicos de nuestro partido. Y a lo mejor, como se puede hacer esto, una decisión que toma poder ejecutivo o puede ser neutralizada por lo que es el cuerpo legislativo. Esto ha sido toda la vez. Tanto es así que en algún caso, hay que recordar lo que pasó con la ley de Graciari, que fue un proyecto impulsado por Daniel Films, que fue abrecado por la Presidenta. Eso no es democracia. Esta es una de las profundas confusiones que hemos tenido estos 30 años. Y que espero que en el futuro se mejore. Porque necesitamos construir una república sin la cual no tendremos país mejor. Elson Castro, gente de palabra.